Aprovechando que en los últimos días ha llovido, decidí venir a pescar y miren nada más lo que acabo de sacar. Esto que ustedes pueden ver es un enorme bagre del río Atoyac. Tenía tiempo que no veía uno de este tamaño, es casi del mismo tamaño de mi mano. Gracias.